Vamos juntos a construir verdaderamente el parlamentarismo de calle, vamos juntos verdaderamente a hacerle honor a la justicia social, a lo que significa la participación ciudadana, desde estos espacios que se repetirán todos los sábados desde horas tempranas de la mañana. Aquí aprovechamos este importante espacio también para debatir sobre lo que es el tema de la descentralización, la institucionalización y debatir sobre todo qué está ocurriendo en el país, las realidades del país. Queremos condenar fuertemente y muy formalmente, desde Primero Justicia y particularmente en el nombre de todos los mirandinos como diputada del Estado Miranda, los hechos de violencia ocurridos en la cárcel de Uribana. Condenamos realmente las palabras de la ministra, no es posible que sea tan ineficaz, no es posible que usted pretenda tapar el sol con un solo dedo, no es posible que pretendan echarle la culpa a los demás de sus propios problemas. ¿Hasta cuándo, señores? Le pedimos seriamente, ministra, que renuncie, renuncie antes que le pida la renuncia a Raúl Castro desde La Habana. Así que estos son espacios, repetimos, para compartir, para cambiar ideas, para reflexionar juntos, para ser patria con el soberano, con los electores que confiaron en nosotros, con nuestros candidatos también a concejales, a alcaldes, todos espacios donde les van a permitir verdaderamente hablar sin tapujos y sin trabas cuáles son los problemas que tenemos en la actualidad, los problemas que no se han resuelto, la contraloría social, las soluciones, las políticas públicas necesarias y verdaderamente que ustedes aprueben todas las propuestas que nosotros, desde el Bloque Parlamentario de Primera Justicia, le ofrecemos al pueblo venezolano.